aquí estamos en otro vídeo amigos y lo que es no tener nada que hacer venir a ver flores aquí estamos a una hora de santa maría que porque había muchas flores que porque después de la lluvia florido todo aquí el cerro y pues sí floreo hay muchas flores aquí en la orilla de la carretera aquí de estos carros que se ven ahí están estacionados en el freeway 58 que va de san luis obispo a beckerfield o viceversa de beckerfield a san luis obispo y aquí se vieron la gente a tomarse unas fotos y a ver todas estas flores en estos árboles de ahí ahí corre un pequeño arroyo y ahorita manejé como una hora de santa maría aquí de santa maría san luis obispo de san luis obispo adelante de san luis obispo está el freeway 58 que llega a santa margarita y seguí más delante como rumbo a beckerfield y aquí está este pequeño lugar donde está este arroyo y después de la tormenta así están los los cerros todo floreado y pues se recomienda no andar pisando las flores pero ya me voy a regresar aquí para donde donde ya hay veredas y no las voy a andar pisando y pues aquí nada más para compartirles este pequeño vídeo de cómo está ahorita de floreado en la primavera de este 2023 después de las tormentas ya llegó la calma y pues hay mucha gente ya está lleno a la orilla de la carretera y el estacionamiento que está ahí y pues aquí ya anda está echándose un baño ahí en el en el arroyo bueno nos vemos en el siguiente vídeo